Bienvenidos a un nuevo análisis arbitral de las jugadas más importantes de la fecha 5 Torneo Apertura 2023 Partido Ameliano vs Nacional En una disputa por la posición, el árbitro marca falta y decide amonestar al infractor con tarjeta amarilla por uso indebido de brazos. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de una potencial tarjeta roja por lo que decide llamar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro decide modificar su decisión inicial de tarjeta amarilla a roja por juego brusco grave. Cabe recordar que en este tipo de acciones, donde la intensidad no es suficiente para poner en riesgo la integridad física del adversario, deben ser consideradas como acciones temerarias. Partido Cerro Porteño vs Resistencia Luego de una disputa dentro del área, un delantero cae y el árbitro marca penal. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial no penal por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro confirma de que es el delantero quien propone el contacto y posteriormente se deja caer, por lo que decide modificar su decisión inicial de tiro penal y reanudar con balón a tierra. Correcta decisión. Luego de una disputa, el VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de una potencial tarjeta roja por lo que decide llamar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro confirma que el jugador de celeste número 35 actuó de forma ofensiva contra su oponente por lo que decide expulsarlo con tarjeta roja. Correcta decisión. Partido Guaraní vs. Esportivo Luqueño. Luego de una disputa, el árbitro marca infracción y decide expulsar al jugador con roja directa por juego brusco grave. En las imágenes se observa que el jugador de blanco realiza la entrada con la pierna extendida y los tapones hacia adelante con una intensidad alta contra el físico del adversario, configurando juego brusco grave. Correcta decisión. Durante una acción de ataque, el árbitro marca infracción y decide expulsar al infractor con roja directa. En las imágenes se observa que el jugador se lanza con la pierna extendida y los tapones hacia adelante impactando sobre el tobillo del oponente, configurando juego brusco grave. Correcta decisión. Partido General Caballero vs. Esportivo Trinidense. Luego de una disputa dentro del área, el árbitro marca penal. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial no penal, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro confirma de que la acción se produjo de forma lícita no configurándose ningún tipo de falta, por lo que decide modificar su decisión de penal por balón a tierra. Correcta decisión. Tras concederse un gol a favor del equipo rojo, el VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de que un jugador que participó del ataque se encontraba en posición de fuera de juego. E informa al árbitro de esta situación y éste decide anular el tanto. Correcta decisión. En una acción dentro del área, el balón impacta en la mano de un defensor y el juego sigue. En las imágenes se observa, al momento del impacto del balón con la mano, ésta se encontraba separada del cuerpo, ampliando el volumen, constituyéndose en una mano de bloqueo. Este tipo de manos deben ser consideradas sancionables. Durante un chequeo, el VAR encuentra evidencias de una potencial tarjeta roja, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Observando las imágenes, el árbitro confirma de que el jugador de rojo actuó de forma ofensiva contra el público, por lo que decide expulsarlo con roja directa. Correcta interpretación. Partido Olimpia vs. Guaireña En una acción dentro del área, el balón impacta en la mano de un defensor y el juego sigue. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de un potencial penal por mano, por lo que decide invitar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro observa de que el balón impacta en una mano separada del cuerpo del defensor, por lo que decide sancionar penal. Tras concederse un gol a favor del equipo blanco, el VAR analiza las imágenes y encuentra evidencias de que el balón no traspuso la línea de meta e informa al árbitro de esta situación, por lo que el mismo decide no conceder el tanto. Correcta decisión. Durante una reanudación, un delantero cae dentro del área y el árbitro deja seguir la acción. El VAR analiza la jugada y encuentra evidencias de una potencial tarjeta roja, por lo que decide llamar al árbitro a una revisión. Una vez analizadas las imágenes, el árbitro confirma de que antes que el balón esté en juego, el defensor, en un forcejeo por la posición, termina golpeando a su adversario de forma temeraria, por lo que decide amonestarlo y reanudar el juego con saque de meta. Correcta interpretación.